Hola, no sé si habrá alguien por ahí, pero voy a hacer el sorteo de la paleta de Blacid Nudes, de Maybelline, vale, lo he hecho como antiguamente, en plan, pues he puesto papelitos con los nombres, y bueno, los participantes son Fabiola Jiménez, Jefferson Meza, Nuria Macías García, Jenny Jiménez, Olaya Martínez, Ailu Arce, Gloria Navarro, Luz Milagro Solís Denís, Mari Manicure Valencia, María José Clemente Izquierdo, María José Clemente, supongo que esta será la misma chica, pero con dos perfiles, es válido porque, como bien puse, solamente se admitía un comentario por perfil, entonces esta chica habrá querido tener dos participaciones y se habrá hecho dos perfiles, vale, totalmente válido. Merche García, y ya no tengo nada más, como veis, son poquitos participantes, con lo cual, pues, ya que sois poquitos, tenéis más oportunidades de ganar la paleta. Ahora lo que voy a hacer es, en esta cajita que tengo aquí, tan mona, voy a meter los papelitos dobladitos, vale, como la antigua usanfa. ¿Por qué? Pues porque, como ya queráis poquitos, digo, pues, ¿para qué voy a usar un programa informático? Si, gastando papel, pues también se puede hacer. Así que nada, voy a doblarlos todos y los voy a meter aquí. Y luego, pues, los removeré un poquito y saqué un papelito de el afortunado o la afortunada, que sois mayoría, para... a ver quién se lo ha ganado. Me da la sensación que estoy hablando sola, pero bueno, como esto luego se guarda, lo voy a subir a YouTube para que me veáis todo el proceso. Con tranquilidad, porque no tengo ninguna prisa, espero que no me llame el mensajero ahora. Estoy esperando una cosita. Digo, seguro que me pongo a grabar y viene, porque no ha venido en todo el día. ¡Hola, Mercedes! Creo que eres la única que me ve. Bueno, que sepáis que es la primera vez que retransmito en directo y no sé cómo funciona esto. Pero bueno. Yo sigo grabando y que me vea, que me vea. Tengo dos visitantes, según me pone esto. A ver. ¿Quién está viendo el vídeo en directo? Mercedes y uno más. No sé quién es uno más. Supongo que yo. Pero bueno. ¡Hola! La única maja que me vea. A ver. Que ya solo queda dos o tres por doblar. Yo me tomo mi tiempo, ¿eh? Con tranquilidad y calma. Que es como mejor salen las cosas. Que ya solo queda uno. Creo. Vale. Pues ya tengo aquí todos los papelitos. Ahora se mueven, se venían. Y vamos a sacar un papelito. Uy. Que tiro la cámara. Así al azar, que no tengo ni idea de quién es. Y... A ver quién es el afortunado o la afortunada. Gloria Navarro. Felicidades, Gloria. Eres la ganadora de la paleta de Blasid News de Maybelline. Así que nada. Tienes que escribirme un correo a... Andriacolaschannel.gmail.com Te lo dejaré escrito en el vídeo. Porque esto luego ahora lo subo a YouTube. ¿Vale? Y nada. Espero que contactes conmigo y me digas dónde... Dónde te tengo que mandar la paleta. Así que enhorabuena. Y espero que la disfrutes. Pues nada. Hasta luego. Un besito. Lo siento, Mercedes. Pero... A la próxima, seguro. Hasta luego.